Bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué más nos toca por aquí. Dios... Lo que me va a reír, hermano, es que va a ser histórico. Es que lo que me va a reír va a ser histórico. ¡No! ¡Qué peste! Deprimente, tío. Se va a quedar, la verdad. Si puedo usar el red, no creo que me invada. Este game va a estar complicado, no, lo siguiente. Pero bueno. Y yo, Hugo, tampoco te pase, brother. No ves que me estoy riendo de ese pavo, tío. No ves que es un normal. No ves que me va a quedar. Bueno. Close. ¿Puede que la combatiente sea este sábado y solo un día? Joder. ¿Qué ha pasado? Saludito vendiendo. ¿Qué ha dicho? Creo que ese tío no me blinqué ni nada raro. Me va a dar pereza. Bueno. Bueno. No sé cómo coño voy a ganar esto, eh. Es que un puto de in full defense a contra el mejor pick de... Vale, nice. Contra el mejor pick de duel está chungo. Voy a dejar que me pille aquí con el uno. Ah, bueno. Me sirve. Me quita una mierda, tío. A ver si el tío me blinqué ahora. No, mejor no. Me lo tengo ahora. ¿Puede ser sábado o domingo? Prefiero... No sé qué día prefiero, la verdad. No sé qué día prefiero. El que quiera el combat. Picha, Miguel. Pero si te estoy diciendo que voy a jugar, loquete. Simplemente te estoy diciendo que no sé qué día quiero. Si sábado o domingo, tío. Ah, vale. Ni pensaba que era mí, digo, cabrón. Estoy dudando entre un puto día u otro, tío. Sabes que el shield hace un poco de daño, ¿verdad? Sí, gracias por el tip. Aprende lo. Primero que jugué Smite, pero... Justo jugué Smite, así... Me hace un montón de gracia, tío. Por lo menos. O sea, la peña que no sabe quién soy, pero... Es que me hace un montón de gracia, tío. Bueno, vámonos. Vamos a ver a Fulverpe, ya. El otro a su rollo, tío. El otro a su rollo, tío. Es que, bicha, te tienes que reír, tío. Nunca lo voy a matarte. Es una putada. Bueno, dime a eso. Así voy a pegar un poquillo aquí. No le voy a decir nada a ellos. Si estoy esperando a que el tío... Se fue de la duel para quitarle dinero. A ver, que no creo que me lo doy ni igual, pero el pavo dice... Si me ganas, te dono. No creo que me lo dé, pero... El gusto me lo voy a llevar. Me voy a reír como un cabrón. Me voy a reír como un cabrón. Me voy a reír como un cabrón. No piú se reír como un cabrón. No piú me pán. Kendall chido. Habla la un herva kolob. Tengo una sola suabusica. Entre otros para trae, y Aufgabe de un cabrón quANC. C найu norma, y actúan unas 2. Los chidos. No te pierdas la que ha tirado el Kenpachi, Miguel No te la pierdas, brother Chequéala, chequéala Chequéatela, tío Hey, hey sucka Fuck ¡Suscríbete! 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 ¡Yo, Rafa, muchas gracias por el subblord! Bueno Un National Blade más clean de la historia Pero No está mal Supongo Si puedo robar ese red A ver Tengo que hacerme el Gladys Supongo que me haré el Perserker también Va a ser duro esta mierda Contra un puto Hércules De verdad Al aultear un puto bufo me tiene llorando No déjame En fin Archidroid puede ser buena Ya Supongo que sí Yo, Angel Muchas gracias, mi loco Si me puedo hacer el fight rápido No sé si me sale muy worth No quita nada, tío Si no viene me lo haré Pero Bueno Me voy a lanzar a Shack Surte a la wey, joder Me voy a pusear, supongo Y ya está, no pasa otra cosa Voy a irme a Archidroid Voy a irme a Potidou No sé cómo cojones voy a ganar esto, tío Porque no le puedo tirar el Fenix No lo puedo matar, yo creo Hace una partida De 24 horas A ver si lo puedo matar ahora A ver si lo puedo tirar el Fenix No sé si puedo ganar aquí No El coño me voy a ganar Que normalmente no hablan tanto subnormal, eh Miguel O sea Como que se han juntado El tío Calavera este Aquí, ¿sabes? Y es durísimo No sé qué hacerme de último Hacerme una Mystic O sea No sé, tío Normalmente no Normalmente no son tan subnormales Pero No sé qué coño pasa hoy, tío El que empache Llamaba a sus colegas, tío Hacerme un Red Hace lo jugo a Pun Defensor Correcto Por desgracia Por desgracia Me va a ser de esta mierda Ni limpio, tío Ni limpio, cabrón ¿Cómo coño se ha roto mi caja, tío? Casi lo mato ahí, tío La puta El El de esto, tío El titán me ha jodido la puta caja, cabrón Pero con Mystic Al lo cuqueo La puta El titán me ha jodido la puta caja, cabrón Tío El titán me ha jodido, tío No sé cuánto le queda para la ulti a este tío Está bien Acabo de ganarle a un puto Hercules, brother Con una puta build full defensa, tío ¿Cómo te lo comes, brother? ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo te lo comes, brother?